Soy yo el que no para de llamarte porque no he podido olvidarte desde aquel día que te vi Soy yo el que solo vive soñando y tú también te estás enamorando de mí Que haya con ti que me levanta, bata Ven para allá, salen para acá, vamos a ver Como me encantas de esa nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, sola conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, sola conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repite otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repite otra vez Pa' bailar contigo otra vez DJ, ponme reggaetón pero full Pasa la cool Hay mucho en la discoteca pero solo me gustas tú Solamente tú Lo que imagino en la plaga es contigo un cielo azul Sobre la arena, tu piel camela El campo entrado Pa' de la pena contigo nena Se pasa mejor Si hay algo en ti te andaré bata bata Baby, tú me tienes loco loco Tú me cantas de esa nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, sola conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, sola conmigo Y así nos vamos enamorando Tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repite otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repite otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, sola conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Baile conmigo, sola conmigo No hay que creerlo Oh, sentí que tu te conocía Me entregues solo a tu cuerpo Sentí que tu me da la música Oh, sentí que tu te conocía Y me entregues todo a tu cuerpo Sentí que tu te conocía Oh, sentí que yo te conocía Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos, buscando la oportunidad Veo que subes a Instagram, no te gusta que tiran, baby Con las fotos que tú subes muriéndome Por ser el que te calienta en las noches Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde, contéstame Y te quiero ver, para resolver Dime dónde, por favor responde, contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se subió desde el primer día Sentí que yo te conocía Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor es tan fuerte Era invidable, los de los dos Es que esta noche voy a volver a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Y también, la misma liga ecuatoriana 2017 A cada instante, en esta oportunidad Su lema, el cubo de expulsión Sino fundar de Gallo 2002 Esto con el objetivo de unir a la comunidad latina Campeón actual de la Copa de Verano Deportivo Montufa